El comandante del Departamento de Policía Arauca entregó balances sobre los homicidios que se presentaron durante el fin de semana en esta región del país. En Arauquita fueron asesinadas dos personas y donde los guerrilleros le dejaron algún letrero en sus cuerpos. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que en Arauca capital un joven asesinó a su propio padre al interior de la vivienda. El primero en horas de la mañana donde un joven llega a la estación informando que había asesinado a su padre. Lamentable, lamentamos y condolencias a la familia de lo que pasó una tragedia familiar, de intolerancia familiar donde perdió la vida el padre de la familia. Fue puesto a disposición de un juez de garantías, se capturó y está puesto a disposición de juez de garantías. El alto oficial manifestó que el segundo asesinato se registró con arma blanca en una riña entre dos personas de nacionalidad venezolana. Un segundo caso acá en el barrio 7 de Agosto, donde por intolerancia entre dos poblaciones venezolanas. Lesiones también, tolerancia, lesiones con arma blanca, donde una herida de estas fue mortal y falleció en el lugar de los hechos. Agradezco a la ciudadanía que nos llamó oportunamente. Nuestro cuadrante llegó rápidamente, reaccionó y se pudo dar la captura con el arma blanca, también puesto a disposición de un juez de garantías. Tenemos pues de estos dos homicidios, tenemos los autores puestos a disposición, yo creo que es un buen balance. También le hizo un llamado a la comunidad que cuando se estén presentando estas riñas en las calles, para que llamen de inmediato a la policía. Y seguir diciéndole a la gente pues que nos llamen, porque nos llaman, llegamos oportunamente, había un buen dispositivo, los fines de semana estamos trabajando muy fuerte en la parte de seguridad como bien, si sacando a los policías a la calle, para reforzar ciertos, algunos cuadrantes que tenemos ya priorizados por homicidio y por urto. La Fiscalía General de la Nación, realiza las respectivas investigaciones del joven que asesinó a su padre. Ahorita eso es materia de investigación dentro del proceso, pero lo único que nos mencionó que llegó, pues informó los hechos, fuimos a la casa, el CTI hizo la inspección al lugar, se encontró el arma también, con la que causaron el homicidio, y realmente yo pienso que es intolerancia, relaciones familiares, realmente son temas muy complejos que, bueno, enluta a una familia y pues respeto al dolor y el sentimiento que tiene la familia ahorita. Por el momento, se continúa con las investigaciones porque el homicidio se presentó en las horas de la madrugada al interior de su casa. Y ya está en parte la investigación, de qué fue lo que realmente pasó, parecer fue en la madrugada. Ahí toca esclarecer cómo fueron los motivos porque fue dentro de la residencia. Entonces, hay unos testigos y bueno, ya la investigación y nuestro fiscal dará ya más claridad qué fue lo que pasó dentro de esta residencia. Durante los fines de semana, se viene incrementando el pie de fuerza en las diferentes calles de la capital araucana para brindarle mejor seguridad a los araucanos.